¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy vamos a ir a buscar una televisión nueva. Estoy buscando una pantalla TCL. Estas pantallas yo las conocí en el CES 2019 y en mayo llegaron a México. Hoy ya las puedes comprar en Costco, Liverpool, Sears y creo que en Sam's. No estoy seguro. El hecho es que vamos a ir a estos cuatro lugares a ver en dónde está el mejor precio por una pantalla TCL y pues a comprar una. Vénganse, acompáñenme. No está cara, cuesta 8 mil pesos, pero tiene Roku TV. Pero yo quiero que tenga Android TV porque Roku ya tengo en mi casa. Esta está perfecta porque tiene Android TV. Aquí dice televisión de 40 pulgadas con Android TV. Ya vimos que en Costco solamente hay un modelo que tiene Android TV. Entonces ahora vamos a buscar a Sears. Vénganse. Ya llegamos a Sears. Vamos a ver qué nos encontramos. Esperemos que también tengan TCL. Está esta de 40 pulgadas TCL con Android TV. Aquí está. Y está con descuento de 9 mil 500. Bueno, de 9 mil 499 a 7 mil 249. Ya vimos lo que hay aquí en Sears. Ahora vamos a ver qué hay en Liverpool. Aquí hay una, pero es de 32 pulgadas. Yo la estoy buscando por lo menos de 40. A ver, aquí hay una de 40. Ya fuimos a Sears y a Liverpool. Ahora vamos a Walmart y a Sam's a ver qué encontramos ahí. Aquí hay una Samsung en 5 mil 500, pero no tiene Android TV. Este modelo no trae Android TV. Está mil pesos más barato que la que vimos en Costco, pero no tiene Android TV. Igual tiene USB, dos HDMI, salida de audio y video y puerto LAN, pero no tiene Android TV. En Sam's tampoco tienen televisiones que tengan Android TV. Después de pasearme por toda la ciudad, fui a Walmart, a Sam's, a Liverpool y a Sears. Me di cuenta que el mejor precio en la tele que estoy buscando está en Costco. Voy por la tele y nos vemos en la casa. Cambiar la televisión fue muy sencillo porque como era casi del mismo tamaño, me sirvió la misma base. Todo era cosa de quitar algunos tornillos de la anterior y ponerlos en la nueva. Configurarla fue muy sencillo. Solamente vas siguiendo las instrucciones de la pantalla y en menos de 10 minutos tienes tu televisión funcionando como si nada. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!